Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo. Vamos a comenzar una nueva serie. Estamos en Uncharted 4, el de Slash del Ladrón, la última aventura digamos de Nathan Drake. Y bueno, ya sabéis, juego de Naughty Dog. Además yo soy muy fan. Es por el... Porque tengo yo una Play 4. No por ningún otro juego, sino por Naughty Dog. Y ahora mismo, pues, por Uncharted. Así que vamos a ir rapidito, que quiero jugarlo ya. Que tengo muchas ganas. Y a ver, ¿habéis visto ahí un parpadeo? Espero que no se repita mucho. Estoy grabando con capturadora, esto ya no es con PC. Pero bueno, a lo mejor puede dar algún problemilla. Espero que se grabe bien, de todos modos. Así que nada, vamos a tener esta serie, a ver, rapidito. Que es lo que... Cómo voy a grabar la serie. Que digamos, a ver, muy rápido. Si algún capítulo de la serie que haya grabado, pues me salta copyright o algo. Que ya sabéis que en YouTube, pues, va a ser un juego nuevo y eso, pues puede que pase. El capítulo que me lo marque, pues lo subiré en el canal secundario. Y ya está. Y todo lo demás es el principal. Espero que no... Que no me marquen muchos vídeos. O que no me marquen ninguno. Pero bueno, es complicado. Además es un juego de Sony. Pero bueno, igualmente, en cualquiera de los dos canales... Voy a poner una lista de reproducción. Si buscáis la lista de reproducción de Uncharted 4, pues os pondrá... Todos los vídeos en orden. O sea, capítulo 1, 2, 3, 4 y así. O sea, que da igual en qué canal lo veáis, pero el vídeo va a estar ahí. Buscando la lista de reproducción. Así que, bueno, eso ya ha dicho para el que siga la serie. Que tampoco creo que me siga mucha gente, pero... Por si hay alguno que quiera verla entera. Así que, venga, estoy hasta nervioso. También un poco preocupado porque... He estado hablando con un amigo antes de empezar la serie. Y me ha dicho que va como ralentizado en muchas partes del juego. Como que la cámara... Pues... Como que va ralentizado cuando mueve la cámara. Vamos a ver cómo va. Pero bueno. Lo que sí que he estado leyendo es que... Va a 30 estables. Salvo en algunos puntos puntuales. Pero no sé. Vamos a ver. Yo quiero empezar ya la partida. Estoy... ¿Esto qué es? Que en la historia de la aventura no te interesa el desafío. Moderado, supongo. Será normal, ¿no? Esto no sé ni lo que es. Puntería fijada. Será todo puntado. Ayuda de cámara. Continúa. Vale. Vamos allá. Ah, vale. Está cargando. Madre mía. Estoy aquí nervioso empezando el este. Vamos a ver. Espero que eso oiga bien y todo. Porque... Configurarlo con... Con la capturadora y eso. A ver. Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Henry Avery. 1694. 24. Esto va demasiado bien. Hostia, que esto ya empieza. Hacia la isla. Intentaré contenerlos. Hacia la isla. Hostia. O sea, aquí se nota que va un poquillo. No sé si son los 30 FPS o que... Estoy muy acostumbrado... A PC, pero bueno. Hostia, ¿cómo empieza esto, tío? Me la toma por culo. No estoy haciendo mucho daño. Hay que mantenerlos a raya. Ah, te lo has cargado. Balco grande. Balco grande. O sea, tengo que evitar el barco grande este. Yo. Yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Aperta, el motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Que salgan volando del agua! ¡No se va a desamparino! ¡No se va a desamparino! ¡No se va a desamparino! ¡Ja! ¡El karma es posadido! ¡Mierda, Bazo! ¡Llega atrás! ¡Fuerta, mierda! Vale, a ese directamente le hemos dado toda la cabeza. ¿Qué tal el motor? ¡Vamos avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, ¿Dónde coño está la isla? ¡Hostia! ¡No hay que quitárselos de encima! ¡Fuego todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¡No sé si estoy yendo bien! ¡Hostia! ¡Hermana! ¡Flashback! ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. ¡Porque tú empezaste la pelea! No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Sam. Sam. Vale. Vale. Vale, supongo que ya sea lo que se referirá mi amigo. Claro, que dice que al mover la cámara como que tarda en responder y que se difuminan los los objetos. Pero bueno, eso es algo que es muy muy común en consola y es que tienen desenfoque de movimiento al mover. ¿Veis así la cámara? Como que se difumina el entorno. Eso es para también sirve para también un poco para lo que hace el el ojo humano, pero también sirve para digamos maquillar los los FPS que van a 30 y sí, se nota, se nota. O sea, se ve muy bien el juego pero se nota que va a 30 FPS. Y bueno, pues ya está. Yo creo que será eso. Más que nada. Vale, yo vamos a tomárnoslo con calma esta esta serie vamos a mirarlo todo vale, pero aquí no podemos hacer nada. vale, que él se hace enseña con linterna, ¿no? Oye, ya sabéis que en esta entrega Nathan tiene un hermano. Hostia, vale, vale, por aquí no. vale, bueno, te explican un poco cómo escalar y demás, ¿no? Está ahí con la linternita. No puede ir por aquí. Es una pena lo de este juego porque quiero decir gráficamente bueno, gráficamente es que es una pasada lo mejor que se ha visto en en consolas hasta la fecha pero técnicamente le falta esos 60 FPS la fluidez esta pero bueno vale, esto se puede ir por aquí hostia vale, vale que lo he hecho sin querer pero crea que había vacío vale sin armar Jario vale, aquí a lo mejor te presentan un poco lo que es el el sigilo ya sabéis que podemos optar por hacer las misiones en este un poco más variadas yo creo pero bueno ya lo iremos viendo poco a poco oh-oh mientras desatiendo la otra docena de niños a mi cargo ¿y qué espera que haga yo? ya sabe lo que pienso aún no pienso darme por vencido con él no puede seguir evitándolo veamos hablaré con él por la mañana ¿vale? buenas noches padre buenas noches hermana espero que se oiga bien pero bueno ya miraré el audio después del primer episodio configuraré lo que sé es que con capturadora es un poco más complicado ya me he olvidado de de capturar es que quiero ver todo tío vale y en esta habitación querría entrar por si hay algo pero no creo como este juego no lo pasaré vale pues falta llave tendremos que buscarla por aquí expediente hoy he visto a Edora agitando uno de los libros de Nathan para provocarlo simplemente podemos moverlo y ya está vale vale habrá que buscar la llave aquí joder perdón por la tos pero bueno sí que es molesto eso de lo que se difumine el el movimiento pero es que es algo que tienen las las consolas que lo ponen automáticamente y no se puede quitar pulsarle por qué tengo que llegar a esa ventana ah vale para allá venga andando hermana está fumando checkers esto que es son damas seguro que habrá algún easter egg pero bueno en la segunda vuelta de que me lo pase ya el juego este deberé todo hasta luego hasta luego venga ya si estamos aquí se ha encendido una luz una mochila tienes que ir con más cuidado vale me alegro de verte hermanito qué qué es eso en serio otra vez no es nada me prometiste no meterte en líos pero dijo cosas feas de nosotros y que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno nazan nazan venga dicen eso porque saben que te afectan vale tienes que aprender a reírte tú no lo harías haz lo que yo diga no lo que yo haga toma te vas a resfriar y se puede saber qué haces aquí si las monjas te pillan llamarán a la poli tengo algo para ti y no podía esperar hasta navidad el qué está afuera y lo de no meterse en líos haremos una excepción buen salto controlando al pequeño Nate cuando llevamos 20 minutos vamos a seguir un poco más caray de poco pesas las monjas no te dan de comer esto está algo vacío ¿dónde están todos? en un retiro espiritual ah sí los recuerdo y por aquí no habrá nada a ver la primera vuelta no vamos a explorar demasiado los tesoros y eso pero ya deberías ir a saludarle nada me sentiría culpable pero ya os digo que nos lo tomaremos con calma además creo que es el Uncharted más largo creo que han hecho hasta la fecha así que va a durar yo creo que bastante la serie por aquí tirada mierda ¿no lo apuntan a ti? claro que sí pero al menos eso creía en fin da igual iremos por arriba ¿por arriba? tú sígueme fíjate en esto qué bueno que esta es otra de las novedades seguiremos por arriba el gancho ¿has hecho esto antes? pues un par de veces vamos te toca ¿y qué has estado haciendo? sobre todo trabajar ¿aún sigues con esa chica? ¿quién? ¿Crystal? pues de vez en cuando ahora mismo no la verdad es que se ve muy bien tío los reflejos y demás el aliásen pues bueno este del pelo y eso pero bueno tampoco se ve bien para ser consolas creo que el juego que mejor se ve en consolas hasta la fecha ahora mismo pero claro va a 30 fps si pero coge carrerilla o algo te tengo no pasa nada ya no nada conmigo madre mía estos chicos ¿dónde dónde vamos? vamos muchísimo por aquí detrás de ti mola los cómo se las animaciones cómo se agachan cómo se cómo tocan las paredes cómo reaccionan hostia ¿pero dónde vas tú? no te tires ahora ahora por el centro está chupado está chupado es que es pecado creo que es pecado si pudieras verte listo Tarzan sí muy bien adelante vale y aquí utilizamos el gancho pero para ir de un lado para otro y ya está fácil para toda la familia muy fácil hostia ¿en serio? hostia primera muerte bueno mis primeras muertes siempre son así Tomb Raider también me pasó algo de esto ha sido por el hermano que no me ha hecho hueco entonces claro hay cosas de hermanos no puedo saltar tanto vale ve por la esquina vale ¿qué coño hacen estos aquí? tío sí la verdad es que hay buenas pistas de aumento eso lo hemos visto ¿habías estado aquí antes? ¿en este tejado? no pero sabes a dónde vas ¿no? más o menos sí más o menos a saber dónde vamos de momento solo hemos visto noche la iluminación de la noche a ver cómo qué tal se ve por el día y todo eso espera aquí y fíjate bien vale te toca venga puedes hacerlo puedes hacerlo Nate vamos adelante casi casi vamos lo he conseguido sí ya lo he visto ven sígueme ¿sabes qué? puedes probar esta ¿en serio? sí en serio yo te seguiré claro fácil fácil y sencillo ¿qué quieres? ¿que vaya para allá? vamos allá la pregunta es ¿cómo ha cogido él la cuerda? que no no lo he visto muy bien tú primero tú primero ¿a dónde es? ¿a dónde quieres ir? para abajo dices ahora veaba y ya estamos fuera muy bien todo por salir fuera muy bien esto parece una carce tío lo de las mojas una dos y medio una dos y medio ¿de qué hablas? esta es la 500 centímetros cúbicos doble ni hablar sí ¿la has robado? oh es un golpe bajo pero oye quiero que sepas que soy un hombre nuevo lo he pagado con el sudor de mi frente venga ven siéntate ¿qué? tú solo haces estas cosas para compensarme por algo eres demasiado listo para tu propio bien vale tengo un trabajo ¿la pagas buena? muy buena pero tengo que irme una temporada ¿cuánto es una temporada? pues esto un año como mucho volveré antes de que te des cuenta ¿vale? me dejas tirado venga no te montes películas ¿no tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿cómo puedes hacerme esto? todo esto lo hago por ti el dinero será para los dos y en un par de años ¿un par de años? llévame contigo si apenas puedo mantenerme yo trabajaré sé que crees que el orfanato es lo peor no lo sabes bien pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿vale? es la verdad confía en mí no es justo oye nada en nuestras vidas lo ha sido pero salimos adelante ¿a que sí? claro bueno no creas que la moto es la única sorpresa y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿qué? encontré las cosas de mamá todo lo que papá vendió encontré al comprador si lo dices solo para hacer que me sienta mejor no te lo juro ¿dónde? al otro lado del pueblo ¿qué tal si las recuperamos? ¿quieres robarlas? oye no es robar si son nuestras seguro que la poli no estará de acuerdo entonces que no nos pillen vas a poder claro que sí joder esto va a estar más fácil vas a tener que esforzarte amigo acabemos con esto vamos vale pues lo podemos dejar por aquí quedamos 30 minutitos 1.32 y pinta muy bien muy bien comienzo y vamos a seguir que tengo ganas de bueno voy a revisar esto y luego ya si eso joder la voz como la tengo un momento un poco de agua y si eso luego ya sigo grabando lo que sea pero voy a mirar a ver el audio si se escucha flojo lo que sea para poder regularlo en el siguiente capítulo así que nada nos vemos en próximos vídeos que por cierto a lo mejor hay dos capítulos a la semana o así depende de lo que juegue así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima